Aguantó Suárez, se queja a Alvion de una infracción, le se la quedó el colombiano Alex Castro, pelota para Gigliotti, Gigliotti al medio, Suárez le pegó... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol del pistolero! ¡Gol de Suárez! Lo estaba buscando Nacional, que estaba sufriendo ya al final del partido, no podía destrabarlo, ya ni siquiera estaba cerca, pero un contragolpe con la velocidad de Castro que lo habilitó a Gigliotti, apareció como puntero el argentino y le sirvió un buen centro a Sares que significativamente, y la verdad, definió notable. La agarró de volea, la agarró de pierna zurda y la puso contra el palo de Airaldi, Nacional en el final lo destraba, Nacional parece que vuelve a ganar después de cuatro partidos empatando, y Suárez vuelve al gol. ¡Nacional uno! ¡Albiocero! ¡Ahí, Suárez! ¡Ahí, Luis! ¡Ahí tiene que jugar, repeto! ¡Adentro del área! ¡No de puntero izquierdo! ¡No de doble cinco! ¡No de enganche! ¡No tiene que encargarse de la generación! ¡Ahí, Suárez! ¡Que ahí todo lo que tocás lo mandás a guardar! ¡Ahí todo lo que te llega termina en gol! ¡Ahí, si vos definís bien, termina siendo lo más importante de tu equipo! ¡Ahí, Suárez! ¡Adentro del área! ¡Gana Nacional con Suárez donde tiene que estar! Y comenzó el partido, y decíamos, ¿será hoy el día de la zona Suárez? Y bueno, la verdad que cuando Nacional ya no se veía por ningún lado que podía ganar este partido, define de zurda de una manera, y que yo te diría que solo Suárez puede definir. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.